Los botes ya están listos, señor. ¿No cree que sería mejor subir a las mujeres y a los niños a los botes? Sí, mujeres y niñas. Señor. Mujeres y niñas primero. Sí. Sí, señor. Señoras y señores, su atención, por favor. Vengan aquí, por favor. Eso es, acérquense a mí. Gracias. Excelente. Por el momento, solamente necesito mujeres y niños.